Estimados amigos, testigos de Jehová y público en general. Aquí pongo pues en la pantalla la revista de la Tarea de 1986, páginas 15 y 20, de fecha 15 de marzo. Y se lee así, veramos el párrafo 15. Dice, hemos demostrado nuestra fe en la palabra de Dios y en sus promesas inequívocas. Bueno, eso no tiene nada que ver. Siguen ustedes tratando de justificarse. La cosa es que ustedes dieron fechas falsas, así ustedes lo justifiquen como anhelo, de querer ver, no se llama cosas. Dar comienzo. Dice, además, el que hayamos reajustado algo en nuestro entendimiento, ¿cómo? ¿No es el entendimiento de Jesucristo y de Jehová que le pasan a ustedes como un alimento a su debido tiempo para dárselo a domésticos? ¿Por qué tendría que ustedes que reajustar algo que viene de Jesucristo? ¿Con qué autoridad? Van ustedes a reajustar un alimento que ustedes dicen que viene todo de Jesucristo y que Jesucristo recibe de Jehová. Jehová no necesita reajustes. Jehová es un Dios perfecto. Y si da un alimento, ese alimento es definitivo y no puede ser sujeto a variaciones para dejar a Jehová como mentiroso. Entonces, ustedes, ¿qué quiere decir que ustedes no reciben el alimento de Jesucristo como enseñan, como conducto, sino son sus propios entendimientos y sus propios anhelos? Y ustedes eso lo envían como alimento espiritual. Alimentos que vienen de hombres imperfectos, pecadores, que no tienen nada de inspiración divina. Y es por esa razón que ustedes han quedado en ridículos con sus falsas fechas del fin y sus doctrinas cambiantes que se apagan y encienden a cada rato. Doctrinas nuevas que contradicen a las anteriores y se apagan por completo y nunca llegan a brillar. Y esta es la explicación. Ustedes están reconociendo que han sido expectativas personales. ¿Cómo? No se supone que ustedes como esclavos solamente deben darle alimento a su debido tiempo a los domésticos y que ustedes lo reciben de Jesucristo y a la vez Jesucristo de su Padre Jehová. ¿Por qué ustedes se van por su lado y dan alimentos haciéndolos pasar como si lo hubieran recibido por Jesucristo? Dirían ustedes, decir, ser sinceros y decir, nosotros recibimos un 10% de alimento espiritual y el 90% es nuestro alimento interpretativo, humano, imperfecto, sujeto a error o omisión, sujeto a cambios en el futuro. Eso deberían decir, ser francos, ¿no? Vamos a ver qué más sigue diciendo esta revista, este artículo que parece para un niño de 5 años nada más, porque un hombre inteligente no se trae esta píldora. Dice, además de que hayamos reajustado pues en algo nuestro entendimiento, no nos hace falsos profetas, eso dicen ustedes, pero pregunten a toda la gente del mundo si no los consideran ustedes son falsos profetas. Ustedes propios, ustedes mismos se tratan de calcificar, de autocalificar de que ustedes no son falsos profetas, pero ¿qué pasa que el 90% del mundo piensa que ustedes son falsos profetas? Es fácil es tratar de excusarse, decir, pero yo no soy falsos profetas. ¿Ah, sí? ¿Quién lo dice? ¿Ustedes mismos? ¿El pecador? No, pues. Dice, como tampoco cambia el hecho que estamos viviendo en los últimos días, eso no está en discusión. Esto es pura palabrería. Próximos a experimentar la gran tribulación que allanará el camino hacia el paraíso terrestre. Eso no está en discusión. Discusión está acá que ustedes se lanzaron por su lado dando un alimento que no era de Jesucristo, que supone que ustedes solamente deberían dar alimento de Jesucristo, y ustedes dieron sus alimentos que eran sus propios anhelos y engañaron a la gente. Yo creo que Jesucristo debería expulsarlos a ustedes por haber socavado y haber usado mal el conducto de Jesucristo para dar alimentos personales imperfectos de hombres. Y miren lo que pone como acaba diciendo acá. ¿Qué tonto sería suponer que por haber tenido que ajustar nuestras expectativas? ¿Cómo no? Si son nuestras expectativas, ustedes no son las expectativas de Jesucristo, son las de ustedes. O Jesús tiene expectativas, o también es tan imperfecto como ustedes que necesita el conocimiento exacto. Jesucristo es el Hijo de Dios y es solamente que se encarga de dar el alimento de su Padre a ustedes. Y él no está con expectativas. Eso será para los seres humanos imperfectos. Y dice, pues, ¿qué tonto sería suponer que por haber tenido que ajustar nuestras expectativas se pueda poner en telejuicio toda la verdad en su conjunto? Toda la verdad, la verdad no son ustedes, señores de Dios que va. En su conjunto, si analizamos todas sus doctrinas, ¿y cuántas se han apagado con la doctrina de la generación de 1914? y su fecha falsa de fin y otras doctrinas más que ahora no se creen desde The Russell, por favor, todo su conjunto está podrido. ¿Qué tonto se ha suponido que por haber tenido que ajustar nuestras expectativas se pueda poner en telejuicio toda la verdad en su conjunto? Ah, no, por supuesto que hay que poner en telejuicio toda la verdad en su conjunto, porque si una parte está falsa, ¿no? Esa parte de sus expectativas son falsas y el resto también podrían ser falsas en su conjunto, porque si estas ideas son todas humanas de hombres imperfectos, entonces hay que poner en duda en su conjunto. No poner tela de juicio a toda la verdad en su conjunto, o sea, que tonto sea contrario, sería no poner en duda toda esta supuesta verdad en su conjunto. Y la evidencia que va usado y continúa usando, y la evidencia de que Jehová ha usado y continúa usando a su única organización con el esclavo fiel y discreto a la cabeza es clara. No, señor. Absolutamente no tiene nada de clara. Al contrario, está totalmente turbia. Ahora dice, por lo tanto, nos sentimos como Pedro, quien dijo, Señor, ¿a quién nos iremos? Tú tienes dichos de vida eterna. ¿Sabes a quién irán? ¿Sabes a quién nos deben ir? A Jesucristo mismo. A él. No dice, ¿a dónde iremos? ¿A qué organización iremos? No. ¿A quién iremos? A Jesucristo. A él mismo. No dice acá, ¿a quién iremos? Como si estuvieran preguntando a alguna organización. A señores, este, organización Watchtower en la época de Cristo. ¿Dónde iremos? ¿A quién iremos? No, no. No, no. Un momento. No confundamos la cosa. Acá está diciendo, Señor Jesús, ¿a quién iremos? No, ¿a quién nos iremos? A Jesucristo mismo. Síguelo a él y cumple lo que él dice. Tienes dichos de vida eterna. Por otro lado, recordemos pues que la sociedad Watchtower dijo acá pues en esta atalaya de 1981, página 1 del 15 de julio, de que el esclavo está en la parte de María, vamos a leerlo, el esclavo no está bajo inspiración divina, más bien continúa juzguiñando las escrituras y examinando detenidamente los conocimientos mundiales, así como la situación que se encuentra en el pueblo de Dios, el pueblo de Dios le llama, a fin de entender el cumplimiento progresivo de las profecías bíblicas, debido a limitaciones humanas, pues ahí está pues, a veces puede haber un entendimiento incompleto o incorrecto, o sea, malo, podrido, díganme, un alimento de Jesucristo puede estar incompleto o incorrecto, quiere decir que entonces están reconociendo que ellos no están inspirados, no están recibiendo ningún alimento, porque la única forma de recibir ese alimento es por inspiración divina, y lo correcto de algún asunto que quizás requiera corrección más tarde, más adelante, cuando aparezca, como ven ustedes acá dice, el esclavo no está bajo inspiración divina, entonces díganme, ¿cómo no va a poner en duda todo en su conjunto? Hay que ser estúpido, al contrario, tenía que ser demasiado torpe para no poner en duda todo en su conjunto, como dice acá, si es que tonto sería su manera, que por haber tenido que usar nuestras expectativas se pueda poner en telejuicio toda la verdad en su conjunto, al contrario, qué tonto sería no poner en telejuicio toda la verdad en su conjunto si hayan fallado en sus propias expectativas del fin del mundo y como están inspirados por Dios todas estas enseñanzas son humanas de hombres, de un grupo de personas que dan el alimento ahí que no viene de Jesucristo porque la única forma que Jesucristo se pudiera comunicar con este esclavo es por la inspiración del Espíritu Santo y ellos dicen que no están guiados por el Espíritu Santo entonces son alimentos personales, humanos que están sujetos a errores como lo acabamos de leer entonces ¿cómo puede ser este esclavo fiel y discreto el conducto que usa Jesús en la tierra? si ellos están reconociendo que no reciben nada de Jesús porque no están inspirados no reciben nada por el Espíritu Santo que es la única forma como les repito que Jesús podría comunicarse no se va a aparecer ahí entonces la evidencia es que se va abusado y continúa usando su única organización con el esclavo fiel y discreto a la cabeza es clara no señor la evidencia muestra que justamente lo contrario que esta organización no está siendo dirigida por Jesucristo y Jehová no las está usando estos artículos son para gente tonta los brutos pero no para los inteligentes muchas gracias